Señoras y señores, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de La Hora del Erizo, el podcast oficial de www.sonicparadise.net Por supuesto, después de 10.000 años estamos con ustedes, se han anilado los planetas y ya volvimos a hacer podcast Así es, mi nombre es Chacuala, así no estoy solo, me acompaña como siempre la gran Ashley de Dragon Ashley, ¿cómo estás? Muy bien, con muchas ganas de volver a hacer podcast y volver a estar con todos vosotros También está con nosotros el gran Raka, Raka, ¿cómo estás hoy? Pues un poco más viejo después de tanto tiempo, pero aquí preparado como siempre Y también está con nosotros el gran Alfa 3, ¿cómo estás Alfa? Pues con un poco de sueño, pero con ganas también Sí, esto de la diferencia horaria nos mata Hemos decidido hacer un podcast especial debido a todas las cosas que han pasado Ya tenemos las primeras informaciones de este aniversario número 25 de Sonic the Hedgehog Y por supuesto, no podíamos estar ausentes si teníamos que volver a hacer podcast Después de todo un eón de lo que ha pasado en el último tiempo Así que, bueno, el día de hoy se realizó el evento de Vesnon del especial aniversario Se han anunciado cosas sobre nuevas figuras Así que ya hemos empezado a escuchar algunas cositas Ashley, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha motivado la grabación de este podcast después de un siglo sin hacer nada? Bueno, la motivación principal es que empieza a haber cositas sobre el aniversario Están ahí las especulaciones y las ideas de qué puede ser que lo que nos esté deparando SEGA Para este año Para empezar, en esta feria del West Super Sonic Ya han enseñado cuál va a ser la figura del 25 aniversario de Fest for Figure Que siempre quiera que no, ha sido una pista de lo que podía caber a esperar Respecto a lo que es la tónica general del aniversario Y la verdad es que es sorprendente Porque la figura del aniversario que han mostrado solo tiene a Classic Sonic No tiene a Sonic Moderno ni nada Así es Así es Que, bueno, da que pensar Así es Pero, ¿por qué da que pensar este de Classic Sonic? ¿Qué es lo que ha pasado? En las últimas semanas y en los últimos días ¿Qué hace pensar que Classic Sonic tendrá una preponderancia importante en este aniversario? Porque así parece que va a ser Porque lo hemos visto mucho Sí, la verdad es que sí Todo apunta a ello Y más que nada porque todo lo que se ha visto de momento O casi todo lo que se ha visto de momento Referente al aniversario es con Classic Sonic Empezando por el logo Empezando por el logo del aniversario Que algo hay Claro, recordemos que en un principio El primer logo que se conoció era diferente ¿Te acuerdas? Era distinto Que se vio ahí en una feria de juguetes me parece Y después se cambió el logo a este que conocemos Con Classic Sonic Se han posteado algunas versiones distintas Que no tienen a Classic Sonic Ni el emblema ese clásico De Sonic Pero en general El emblema oficial es el que viene con Classic Sonic Y a eso tenemos que agregar algunos rumores Que han salido En ciertos foros O no sé si decirles foros Porque en realidad son imageboards Pero ciertos foros Que han salido ahí como siempre Que algunos dicen No, pero es que esos rumores No les pueden dar tribuna Porque suenan demasiado estúpidos A ver, perdón Perdónenme Nosotros supimos No sé cuánto tiempo antes de Sonic Unleashed Que iba a aparecer el Warhammer Y obviamente Nadie Nadie Sí, y recordémosle a la gente Que a lo mejor no se acuerda Apareció este Ventos ¿Te acuerdas de Ventos? El vendedor de Sonic Unleashed Ya, apareció un Ventos Diciendo Bueno Les cuento El próximo juego de Sonic Que va a tener a un Sonic Que se transforma en la noche Es peludo Y tiene brazos extensibles Obviamente nadie lo creyó Porque eso sonaba La idea más estúpida Que alguien pudiera pensar Incluir en un videojuego Por lo tanto dijimos Ah, este tipo es un troll No le tenemos que hacer caso Y resulta que después Sale Sonic Unleashed Con el huerjo Peludo De brazos extensibles Entonces Ya, yo creo que Ese momento fue Definitorio Para que todos los rumores De 4chan Que suenan estúpidos Ya no suenen Tan estúpidos Quedamos Marcados De por vida Teniendo que darle Cierto porcentaje De duda Al menos A todos esos rumores Que han salido Tú tienes el detalle De los rumores Que han salido Para darle a conocer A la gente Porque esos rumores De todas maneras No los hemos publicado En Sonic Paradex Al menos No la gran parte De ellos Pero sin embargo Creo que es bueno Tenerlos presentes Porque uno nunca sabe Con Sonic Uno nunca sabe Así que ¿Qué es lo que se ha dicho En estos días? O en estas semanas Más bien Pues la verdad Es que se ha dicho Muchísimo Y de muchas fuentes Y muchos Rumores distintos Pero en este Concretamente De 4chan Lo que se dijo Es que Sega Iba a presentar Dos juegos de aniversario Uno Que es un Juego clásico Se llamaba Sonic Origins Creo Recordaba Algo así de Chao No sé Que la verdad Que no me acuerdo El nombre Era un nombre Súper largo Y súper rocamboles Sí The Origin of Chaos Sí Algo así Sonic Genesis Ahí lo tengo Sonic Genesis The Origin of Chaos O Sonic Genesis El origen del caos Eso es Eso es Sí Y que bueno Lo que dice es que Es un juego De Sonic clásico En 2D Al estilo De los clásicos De Mega Drive De hecho Ambientado Poco antes De Sonic 1 Con la estética De Sonic 1 Sí Eso es lo que dice Sí Por otro lado También decía Que el segundo juego En el que estaría Trabajando Sega Sería Sonic Adventure 3 Y ahí Ashley Explotó No es la única Yo nunca Perdo la esperanza Pero Quiero creer Pero no quiero Hacerme ilusiones La verdad Está allá afuera Dolería demasiado Que luego no lo fuese Así que prefiero No hacerme ilusiones Pero es que Está perfecto Sí Es que Es que Es todo tan bonito Es demasiado bonito Para ser verdad No puede ser verdad Yo creo que si lo es Ya luego no nos va a gustar Ningún otro juego Después Porque vamos Puede ser No lo sé Pero Quiero creerlo Bueno No hippies demasiado Sí Cuidado Cuidado con esto Cuidado Cuidado Porque Aunque no digas Que Bueno perdón Aunque digas Que no te estás hippieando Todo mentira Tú ya estás hippieado Eso es falso Tú ya estás hippieado Es que Eso es lo malo Yo simplemente Veo el 3 Da igual No veo lo de antes Y ya se me cae la braga al suelo Entonces ¿Qué hago? No puedo evitarlo Esa viene en la sangre Sí Eso no se puede evitar Y además De que luego Está la cosa De que Crash 40 Medio filtro Que estaba trabajando En el próximo juego Del aniversario O sea Más bien Johnny y yo Más bien Johnny y yo Digámoslo Eso es Pero Hace un montón Pero un montón Que Crash 40 No participa En un juego de aniversario Ni de aniversario Ni de nada Así que La cosa es que Hay más Más detalles Que apuntan A que Ese rumor Tiene cierta lógica Porque de hecho Nosotros ya Teníamos nuestras cosillas Que decían Que podían ir por ahí Los tiros Tanto en uno Como en otro En ambos juegos Y bueno Dicen que cuando el río Suena Agua lleva Y no es la única fuente Pero Hay más fuentes Que también Apuntan a los juegos Pues Eso es otro detalle Importante O sea Lo que al principio Parecía la típica Noticia falsa Como los del Werehog Esperate que no sea Que ha dado en el clavo O sea Ese es el punto Es un punto Importante Dime Alpha 3 Que digo También hay más fuentes Porque si Recordamos Entre los rumores Que ha habido Estaba también El que puso TSSZ Que era de hecho Exactamente esto Dos juegos de aniversario Exacto Es que encaja Con lo que Lo poco Aunque se sabe De momento Encaja con todo Si así es fake Se lo han currado Si es fake Han hecho la tarea Porque todos los rumores Que hay De distintas fuentes Encajan A mi lo que me escama Es lo de Lo de Sonic Genesis A mi me escama El nombre de Sonic Genesis Porque Si Lo mismo iba a decir Si Lo mismo iba a decir Sonic Genesis Me recordó Un trauma Que yo creía Olvidado El trauma De este juego De Game Boy Advance Que fue espantoso El cúmulo Del cúmulo Del cúmulo De lo malo De Sonic Está en ese juego Yo creo que todo 2006 en general El año 2006 Me refiero a esta Está encerrado En ese juego Más que incluso El Sonic 2006 Que todos conocemos Y que Ashley por supuesto Adora Más que ese Es que Sonic 2006 Aunque parezca Que no tiene cosas buenas Muchos Si Si Como Una humana Con depresión Besando el cuerpo De un erizo muerto Por ejemplo Bueno Eso precisamente No Pero tiene una banda sonora De infarto Y es el último Adventure Es verdadero Sonic Adventure 3 Hasta que salga el nuevo Claro Oye Alfa Esto será Sonic Adventure 4 Convengamos Bueno Algunos dicen Que incluso Es el 5 O el 6 O el 6 Claro 6 de 2006 Estamos igual que Aaron Webber En las cuentas oficiales De Sonic Haciendo chistes Y chistes Y chistes Y chistes De Sonic 2006 Esa hay otra cosa Que hay que comentar Lo de los números ¿Sabes cuáles son los números? No por el cachondeo De los números en sí Sino porque puede ser Que haya realmente Algo ahí No me sorprendería Yo no sé si os acordáis Que puso Webber Una foto No sé si fue Cuando fue hace poco Que puso Sonic Fue en Halloween Me parece Que venía con una calabaza Sí Y dijo algo De que había una pista Del 25 aniversario En la imagen ¿Os acordáis? Uh-huh Yo ahí dije Dije vale Es un Sonic vampiro Y tiene colmillos ¿Qué otro Sonic Tiene colmillos? ¿El Sonic peta? ¿El de Avento? El Sonic original También El clásico Bueno También El Sonic clásico original Tiene colmillos Bueno También También había gente Que decía Ojo Que la pista estaba Pero estaba dentro De la calabaza Entonces No se veía nada No pero si Es en serio Bueno a ver Para la gente Que no lo sabe Porque creo que Tampoco lo reportamos Porque ningún medio Lo hizo A ver Este Hay un Hay un canal De YouTube Un canal de YouTubers Donde está Egoraptor También es conocido Como mucha gente Que es Game Grumps Game Grumps Ha hecho varias cosas Entre esas cosas Fueron los que hicieron El comercial Del Amiibo De Shovel Knight Si ustedes lo encuentran Por ahí alguna vez Y ese comercial Es oficial Del Amiibo De Shovel Knight De Nintendo Y lo hicieron ellos Son YouTubers Bien conocidos Y se subió una foto Con ellos Con un juguete De Big The Cat O era un peluche Ya no lo recuerdo Pero era algo De Big The Cat Era un peluche Perfecto Era un peluche De Big The Cat Y Me dijeron Bueno aquí están Los chicos de Game Grumps Con Big The Cat Y todo Y con esa típica broma Que hace Que está haciendo Aaron Webber Del año pasado Del Big Big Catch Fishing Adventure No sé qué cuestión Que fue un chiste Que se inventó De un juego Supuesto de pesca De Big Y que va a salir Curiosamente El 1 de Abril De 2016 Que es El día De los inocentes Por lo demás Pero Lo importante Es que En esa foto En la parte de abajo Había Si no me equivoco 5 números No sé si estoy bien Creo que eran 5 números Si De hecho Me acuerdo de los números Y todo Claro Y eran números diferentes Y obviamente Porque esos números No están puestos al azar De nada Creo yo Porque De hecho Si la gente se mete En los comentarios Aaron Webber Posteó ahí Por supuesto Con la cuenta oficial de Sonic Posteó que no Que eran números Serrandom Que no había nada Que ver ahí Que se yo Pero también En otros comentarios Se puso signos de preguntas Así como ¿Qué? ¿Qué números? En fin Pero la cosa está En que claramente Ahí hay algo O al menos Eso es lo que piensa Mucha gente Y hay gente que dice ¿A qué se deben Esos números? Yo creo que lo que tiene Más sentido Es que obviamente Hay una sucesión De números ahí Y hay que ver Qué tipo de sucesión es Pero Alfa ¿Tú qué te acuerdas De los números? ¿Qué números eran? Era 1 3 4 21 Y 16 Si no recuerdo mal No sé si en ese orden Pero eran eso Claro Esos eran los números Y había varias teorías De que cada número Significaba algo Una fecha Una hora Algo O de que Había una sucesión De números Entre esos 5 números Y había que sacar La sucesión Y para entender algo No sé Una cosa Una cosa muy Muy enredada Muy compleja Pero no es la primera vez Que el grupo No es tan complejo Si lo piensas Porque lo ha hecho En más fotos Y siempre son los mismos Número Bueno Sí De hecho No es complejo Pero es algo que El social media De SEGA Hace siempre ¿Se acuerdas Cuando daban las pistas De que Ryo Hazuki Iba a aparecer En el Racer Racing Y puso esto De que Los de Dragon Mirror Estaban más cerca De lo que tú piensas Que se yo Y era un Fuego como el que Le decimos aquí en Chile El colgado No sé como se diría Allá en España Pero que hay que adivinar Las letras Y todo Bueno Eso es algo que El arcado El arcado Perfecto Es lo mismo O casi lo mismo Pero sí O sea Siempre lo han hecho así Y Hay todavía gente Tratando de descubrir A qué se debían Esos números Pero eran unos números Que Se supone Daban luces De algo que tenía que ver Con el juego Del aniversario 25 Entonces Ha habido muchas cosas Que tienen que ver Con el 25 aniversario Y que No son novedad Recordemos que Después de que sale Un videojuego de Sonic El mundo de Sonic Está muerto en noticias O casi muerto Hasta que En el primer semestre Y el año siguiente Ya empiezan a aparecer Nuevas informaciones Entonces Tenemos esto De Sonic Genesis Tenemos esto De Sonic Adventure 3 Tenemos Esto de los números Ha habido otros rumores Yo recuerdo haber leído También otro rumor Pero me parece Que no le dieron Tanta relevancia De alguien Que escribía En 4chan Teniendo el detalle De la jugabilidad De un juego Que se iba a desarrollar En 2D Que iba a tener Como protagonista Sonic clásico Tails clásico Y no con los clásico Y que iban a tener Skins de los personajes Sonic iba a tener El skin De Sonic Moderno Y de Sonic de Sonic Boom Y mucha gente También le da Algo De Credibilidad A la teoría Por esta imagen Que se subió En las cuentas De social media Oficial de Sega De Sonic Donde sale Tanto Sonic Moderno Como Sonic clásico Y el Sonic de Sonic Boom Ha habido muchas cosas El último tiempo Que tienen que ver Con el aniversario Con el aniversario 25 Y más que con el aniversario 25 Con el juego principal Del aniversario 25 Que en este momento Está en desarrollo O los O los Claro No, no Pero me refiero Al juego principal Porque obviamente Hay un juego principal Y hay otro secundario Pero el juego principal Que es el que se Que nos tiene acostumbrados Siempre O casi siempre Porque hay años En donde no ha salido Ningún juego principal Y han salido Puros juegos Que se consideran Spin-off Como No sé Los World Que fue el último Que salió Que mucha gente No lo considera Principal Obviamente Por Por Razones obvias Es cosa de tomar el control Y ver porque Hay gente Que no lo considera Como Principal Que Digo yo una cosa Cuando Cuando se dice Sonic en 2D Supongo que se refiere Solo a A la jugabilidad No a los gráficos No a la jugabilidad Claro Yo dudo mucho Que SEGA vuelva a ser Un juego En gráficos En gráficos clásicos De hecho El de El World En Genesis Le decía 2.5 Claro Exactamente Ahora Ojo Sería una bomba Tengo una bomba Tengo una bomba Para tener de cuenta Una cosa El El juego del 20 aniversario Fue el Generations Y Tenía su parte 2D Del Sonic clásico Y yo creo Que una de las cosas Que más llamaba la atención Es que funcionaba Bastante bien De hecho Yo creo que No sé Cada uno tendrá Sus gustos Pero a mí A mí me sorprendió Como la parte en 2D Funcionaba Bastante bien Después de Tantos años Intentando replicarla No será que el Sonic Team Ha tirado por ahí Ha dicho En vez de hacer Uno en 2D y 3D Vamos a hacer Directamente uno en 2D Así como Generations Pero solo 2D Pues quizá Es como Es como El siguiente paso No sé No te voy a decir Evolutivo Porque de cierto modo Es una vuelta atrás Pero Es como El siguiente escalón Después de Generations Si tenemos en cuenta Que 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 Boom Es un spin-off Lost Wall Es prácticamente Un Un Colors 2 Que también Vendría a ser Una especie de spin-off Pues El siguiente juego O sea El juego anterior A este Generations Claro Además Incluso Argumentalmente Podría a lo mejor Al tener algún Tipo de conexión O de sentido O algo Claro Es posible Sí Bueno de hecho Creo que Creo que Y eso estaba En uno de los mensajes Que publicaron Que tenía algo que ver Con la historia De Sonic Generations Porque también Aparecía El Doctor Robotnik O Eggman clásico Algo Recuerdo haber leído Esos rumores Que aparecieron en 4chan Pero bueno La gran mayoría De cosas Han aparecido en 4chan Pero Pero algunas No son ideas Que se relacionen Tanto Porque a lo mejor Si se relacionaran Uno podría conectar Y podría decir Ah las dos cosas Son ciertas Pero son cosas Que de repente Como que se contradicen Un poco Entonces Ahí es donde Nace la duda Y la especulación En lo que somos Expertos Acá en la Hora del Irizo ¿Qué es lo que Tiene más sentido? Así Viendo Porque claro Como dice acá Racklar Yo voy a decir Una locura Y es que últimamente Se están poniendo En cierto modo De moda Porque hemos vivido La moda de las precuelas La moda de los reboots Y demás Como que parece Que está empezando A ponerse de moda Una especie De reboot Que no es un reboot No sé si me entendéis Sí Estaba haciendo Con algunas películas Tú sí sabes Por dónde voy ¿Verdad? En plan Reinicio la saga Pero no la reinicio Es decir Es continuación De lo que ya había Pero vuelvo atrás En el tiempo De alguna forma O vuelvo al Al sistema original Como el reboot De los mismos Como el reboot De los mismos Comics de Sonic Sonic Genesis Fue una saga Que hizo eso Rebootó todo Pero era una continuación De lo que venía antes Podría ser Es que eso se está haciendo Con muchas cosas Incluso con películas O sea que Podría haberse hecho Algo así ¿No? Decir No, bueno No vamos a reboot En el sentido De la saga No existe Y empezamos Desde cero otra vez Sino Es como si Volviéramos atrás A partir de lo que Fase en Generations Y ahí contamos Los orígenes De Sonic Claro Bueno Justamente ahora Que tú me acuerdas Con esto de los reboots Una de las cosas Que salieron En 4chan Era que uno De los juegos En preparación Era un reboot Así textual Reboot Del Sonic 1 Sí Es que estas cosas No sé por qué Se las suele llamar reboot Porque no son un reboot Realmente No funcionan igual De hecho Ni siquiera tiene nombre La gente las suele llamar reboot Pero no es un reboot Porque un reboot Reinicia El propio nombre O sea Borra la saga Claro Y empieza de nuevo Tienes hecho Y crea Un nuevo comienzo Desde cero Pero esto no Debe me cry Continuación Es continuar volviendo atrás Claro Claro Como te digo Lo que hicieron En la saga De Sonic Genesis De los cómics de Sonic Que el Dr. Eggman Tenía un plan Donde apretó un botón Y reboteó todo Pero después Salvaron el tema Y volvieron atrás Pero había cosas Que habían cambiado Entonces fue como un reboot Pero era una continuación Del argumento Principal Sí Incluso podía dar pie A lo que hemos dicho Alguna vez De diferentes canos Uno con la línea Temporal normal Otro En el pasado Con los orígenes Luego otros En plan Sonic Boom Lo que no sería novedad Porque las líneas argumentales En el universo de Sonic Son cientos Y cientos Y cientos Y cientos O sea hay juegos Que incluso Tienen su universo Autocontenido De un solo juego Entonces hay muchos No sería novedad Uno más Digamos Creo yo No sería raro De todas maneras Ya teníamos los rumores Hace tiempo Del reboot de Sonic Aunque En este caso Se supone Que ese reboot Era Sonic Boom Pero Puede ser que la idea Si estaba ahí Siga estando Solo que en vez de tirar Por un estilo radicalmente distinto Quiera tirar Por volver a los que tuvo éxito Una vez Y lo que Casi todo el mundo recuerda Con cariño Que Sonic clásico Yo personalmente Y además que Haciendo eso Te evitas un problema Es que al volver atrás Ya no se puede quejar la gente De que no sea como el de antes O sea Lo juego puede ser como ellos quieran Pero es que no pueden Porque dirán Hombre Es que Por lo menos ya no te pueden decir Es que tienes ojos Verdes Los brazos azules Es que el diseño No sé qué Dices Oye Es que es exactamente El mismo Hemos vuelto Al original Ya no se puede Volver más atrás Pero por lo menos Esa parte de quejas La dejas Aunque siga habiendo Gente que se queje Por lo menos La dejas insistido Se ten en cuenta Que con Sonic 4 Intentaron eso Y no le salió bien Aun así Mucha gente Fuera del fandom O sea Típicos analistas De juegos generalistas Y tal Alabaron mucho El episodio 1 De Sonic 4 Precisamente Porque para ellos Era una vuelta Al Sonic clásico Y vendió muy bien Eso Vendió bastante bien Tuvo buenas críticas Luego ya Pues no Pero Si que el primer Sonic 4 Al principio Tuvo muy buena cogida De hecho De hecho A quien no le gustó Sonic 4 Es a quien esperaba Desde hace años Un Sonic 4 A la mayoría A los que llevaban años Pidiendo un Sonic 4 Haciéndose su propia idea De Sonic 4 Es a los que no le gustó O por lo menos A la mayoría de ellos Porque es como Que no se lo esperaba Claro Es que os parecerá Una locura Lo que voy a decir Pero hay un alto Porcentaje de personas Que no distinguen A Sonic clásico De Sonic moderno Y casi me atrevería Que a decir De Sonic 1 Es que son diferentes diseños Nosotros porque nos hemos metido Nosotros nos hemos metido En esa mecánica Y en esa especie de pelea Entre el clásico y el moderno Que a mi siempre me ha parecido Absurda Sonic es Sonic Y da igual Si en uno es un más alto En otro más bajo En otro tiene los ojos así O los tiene acá Es que eso te pasa En cualquier sitio Tú te vas a cualquier franquicia O a películas Comics o lo que sea Cada uno tiene Sus diseños O sus universos O sus cosas Y no pasa nada El todo es el mismo Aunque Cambian detalles Claro No pero yo me refería Al grueso de jugadores Que no son tan Hardcore Por así decirlo Tú a uno Que juega Un ejemplo sencillo El típico chavalito O chavalita Que jugaba a Sony Es de pequeño Y un día Le regalan una de ese Para jugar Ver en training Y anda De que hay un Sonic Y juega los Sonic Sonics Rush O Sonic Generations Lo que sea Y no distinguen A ese Sonic De su Sonic Como en tantas otras No se dan cuenta De que es un diseño Distinto Claro Pero es que En otras franquicias Ha pasado lo mismo La gente tampoco Se para a pensar Oye Es que este tiene Esto así Esto asal La gente juega O se diga lo que sea Y ya está Tampoco se fijan Esos detalles Demasiado Nosotros sí Porque Bueno Hay mucha polémica Hay muchas cosas Pero es que Para la inmensa mayoría De la gente Esos detalles Son lo que son En realidad Que son tonterías Son pequeños detalles Absurdos Y lo que pasa Que bueno Nosotros Pues nos metemos Demasiado en ello Pero para la mayoría De la gente Son minucias Por eso Con una vuelta A los orígenes De Sonic Ayudaría mucho A limpiar su imagen Dentro de los medios De juego Y de la comunidad Gamer Pero de cara Afuera De el grueso De gente Que compra Juegos Que recordemos Que una gran parte De las personas Que compran juegos No ya de Sonic Sino de todo No son habituales De este mundillo Juegan Compran Pero ni leen revistas Ni ven youtubers Ni están enterados De las novedades Ni nada Si a ese tipo De público Le va a dar igual Ese tipo de usuario Se ha comprado Sonic Boom Y no se ha enterado De nada Simplemente ha visto Los personajes De siempre Y ahora con esto Y aquí Y esto allá Y esto Te lo digo Tú costes a un A un río Le preguntas Pero ya ven aquí Mira El Sonic Boom Nuevo Y te va a decir 20.000 cosas Del juego Le vas a preguntar Que le parece Te va a decir 20.000 cosas Del juego Y probablemente Ninguna de ellas Sea que el personaje Se lo ha cambiado A no ser que tú Se lo preguntes Específicamente Claro Y ya le hagas Picas en eso No hay fe de ello Porque lo he hecho Bueno Pues ahí tenemos Ejemplo Yo eso se lo he hecho A mis primos Lo he hecho alguna vez Que he jugado Con mis primos pequeños A Sonic Boom A muchos otros Sonis vamos Y nunca jamás Se han quejado Del diseño En ningún caso Ni con clásico Ni con moderno Ni con boom Precisamente sobre esto Hay mucha gente Que te viene Y te dice Pues mira Yo es que se lo he puesto A mi hijo Y dice que no le gusta Que es feísimo Y claro Dices No será que tú A tu hijo Le has dicho antes Mira que juego De Sonic más feo Mira que más se ve Mira que tal No, no Tú no le digas nada Tú pónselo Y que juegue Normal Como si no pasara nada Y a ver si te dice El algo del diseño No, no La verdad es que De cierto modo Aunque no Incluso lo hagan Sin darse cuenta Lo impute Y va si están O si están oyendo El ensayo continuamente Decir que es Una porquería Claro En este caso Lo que quería decir Con esto es que Si realmente Lo que está planeando Segas Hace un reboot De la saga Y tal Sería Que no sería un reboot Bueno si Un juego clásico Digamos un juego clásico No necesariamente Tiene que ser un reboot Un juego con estética clásica Lo haría De cara A tener buena imagen Buena imagen En los medios Y buena imagen En la comunidad De jugadores Exacto No a ganar dinero Si A recuperar la imagen Entre los hardcore gamers Que le perdieron Respecto a Sonic Hace mucho tiempo Además Eso Trae otra ventaja Y es que Bueno Si Vale Hay varios diferentes Canos de Sonic Pero Dentro de lo que cabe Había una línea ¿No? Había unos juegos Que tenían una línea Y luego aparte Había otros ¿Vale? Esa línea Está hecha polvo Hoy en día O sea No tienen No puedes conectar Un juego con el otro Apenas Es que ya no hay Ya no hay continuidad No Claro Ya no hay No hay continuidad Cada uno cuenta Su propia historia Y ya está Exacto Y volviendo atrás Podrías Partir de un origen Y a partir de ahí Contar una historia Diferente Que es lo que se hace Cuando se vuelve atrás En la trama En uno de estos Reinicios Que lo que hace Es continuar Lo que había Pero Retomándola Y contándola De forma distinta Si Si alguien ha jugado Al Mortal Kombat 9 Por aquí tiene el ejemplo Ahí tiene un ejemplo Clarísimo De lo que dijo De todas maneras Si Uno de los juegos Es Sonic clásicos Y el otro De verdad Es un Sonic Adventure 3 Yo creo que Es exactamente El mismo caso Son juegos Que tienen mucho nombre Y que harían Que la opinión pública Se alegrase De ellos Y tuviera mejor Imagen de Sonic Lo de Sonic Adventure 3 Lo de Sonic Adventure 3 Yo lo veo dentro De una especie De movimiento Que hay ahora Que es como Darle a la gente Lo que pide No se habéis dado cuenta Los últimos años Remake de Final Fantasy 7 Toma Zenmude 3 Toma Remake de Resident Evil 2 Toma Aquí lo tienes Todo Todo lo que lleva años Pidiendo a la gente Ahora como que parece Que las compañías Se lo están dando Es como una especie Como de moda De No sé Yo no sé Si es realmente Por Lavar imagen O Por realmente Atender a la gente O simplemente Por dejarle sin argumentos Para quejarse Porque siempre están Adunciando esas cosas Para Pasar sus cejas Y dices Bueno ya Te lo he dado Oye Yo quiero que te digas No sigas pidiéndolo Yo ya te lo he dado Pero últimamente Se está haciendo esto Esto bastante Y Sonic Adventure 2 Entraría dentro de eso Es legalizar el fanfiction Exacto Bueno Final Fantasy 7 Remake Es eso Es Es una legalización Del fanfiction Claro Y bastante inesperado Pero bueno Sí Yo personalmente Creo que El próximo juego Tiene mucho que ver Con el Sonic Clásico Mucho Pero mucho Mucho Del verbo Mucho Sonic Clásico Va a protagonizar El próximo juego Yo lo creo así Porque Que cuando se lanza Una figura aniversario Tiene mucho que ver Con el juego Recordemos que La figura aniversario Del 20avo aniversario Aniversario correspondiente A Sonic Generations La figura oficial Del 20avo aniversario Era Un Sonic Moderno Cierto Al lado De un monitor clásico Con Sonic Clásico Y después sale Sonic Generations Protagonizado Tanto por Sonic Moderno Como por Sonic Clásico Y esta vez La figura aniversario Del aniversario Número 25 Es Sonic Clásico Solo Entonces No diría yo Solo del todo A ver ¿Por qué? Porque viene con una consola Y la edición coleccionista Exactamente La edición coleccionista Trae Se la puedes cambiar La Mega Drive Por la drinka Y el hecho de que Traiga una drinka Puede ser una chorrada Pero Si viene con una televisión También Que la llevas Y que se supone Según los diseños Que sacaron hace ya Unos meses Con la Mega Drive Estaría jugando A un Sonic 1 O a un juego Estos clásicos Si cambias Con una drinka Tienes que poner Por narices Un Adventure Porque no hay más juegos Vamos Y si van a poner Si van a poner Un Adventure En mitad de la Aunque sea solamente Como un guiño Pero si lo van a poner En la estatua Del aniversario Es idéntico A lo que hicieron Con el Sonic 1 En la estatua del 20 Claro No diría yo No diría yo Que está exactamente Solo Sino que está Acompañado de una drinka Y eso es también Un detalle a tener en cuenta Claro Es que yo creo Que va por los tiros De que ya Por ejemplo Digamos que va a ser cierto Lo que se dice De Sonic Adventure 3 Personalmente Creo yo Que el juego De Sonic clásico Que a mi juicio Se está planeando Y se está haciendo Yo no sé Si tenga que ver Con Sonic Adventure 3 Porque si efectivamente Se está haciendo Un Sonic Adventure 3 Yo creo que va a ser Protagonizado por Sonic Moderno Yo no creo Que lancen Un Sonic Adventure 3 Con Sonic clásico ¿No? Claro No Convengamos Convengamos en eso ¿Ya? Bueno A lo mejor Van y lo hace No tengo idea Uno nunca sabe Pero ¿Si? Hay una cosa Que no hemos tenido en cuenta Y es que ambos juegos Podrían estar conectados ¿Quién te dice a ti Que en ese Sonic Adventure 3 No se produce una especie De viaje al pasado O algún tipo de conexión El origen de las esmeraldas Del caos O lo que sea Y es el juego Precisamente Que te envía Al otro De hecho Si tenemos en cuenta Lo que llevamos diciendo Todo el podcast De los rumores de 4chan Lo que se menciona De la historia De ese Adventure 3 Es que aparecería X-Man Mega Y X-Man Mega Como mínimo Tiene que cambiar de dimensión Si sale Como mínimo Claro Así que Sabemos que hay cambios De tiempo De dimensión O de lo que sea Algo va a haber Si es que eso es cierto Así que podría Perfectamente estar conectado Yo la verdad Es que esos dos juegos Los firmaba Y más que por los propios juegos En sí Que también Podría ser interesante Porque sería un ataque A dos bandas Para lavar la imagen De Sonic Este año Para lavarla defensivamente Para dejar sin Para dejar sin Sí, pero ya Se pueden seguir quejando Eso lo van a hacer siempre Pero Ya por lo menos Los deja sin argumentos Ya que van a pedir O sea Si lo que piden Es que Sonic vuelve a ser Como el de antes Toma el clásico Y para los que piden El Adventure Toma Adventure 3 Ya que van a hacer Puede pasar Que probablemente pase Que saquen el clásico Luego anuncien el Adventure Y los que pedían el clásico Se vuelvan a llevar las manos En la cabeza Porque Han vuelto a sacar Un Adventure Que ellos decían Que tenía los Sonic Si la trama Si la trama tirase Por lo que acabamos de decir Sería más lógico Se agarra el 3 primero Pero vamos Yo creo que Lo más probable Es que aún así Sacaran primero El Adventure 3 Yo lo que digo Es que Como hemos dicho al principio Hay varias fuentes ya Que coinciden En que tienen Dos juegos Varias fuentes Que dicen Que uno de los juegos Es más grande Y otro Relativamente más pequeño No digo que sea Un juego de móvil Pero más pequeño Y siempre ha habido En los aniversarios Uno o dos juegos Por lo menos El Adventure 3 Yo siempre he dicho Desde que se supo esto Que podría ser el grande Lo que es el juego principal Tipo Generations Y luego el otro Ya sea de portátil O sea descargable O sea simplemente Más pequeño Pero físico también En grande El del clásico O podría ser al revés O podría ser al revés Pero no veo No veo un Adventure 3 Siendo pequeño No es que yo tampoco Tiene más ese sentido De ser más pequeño Yo tampoco veo Un Sonic Adventure 3 Siendo pequeño Pero sabes que La idea de O sea Ojo La idea de Alpha De este Sonic Adventure 3 Protagonizado por Sonic Clásico O al menos una parte de él No me suena tan descabellado Ahora Debo ser sincero Tampoco me gusta mucho La idea No pero yo no digo Yo no digo que esté Protagonizado por el clásico De hecho De hecho sí Dime No es que A ver La historia Imagínate Una historia donde Sonic viaja al pasado Yo creo que si lo hacen Yo no creo que Sonic Moderno Vaya a viajar al pasado No 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 hace falta que viaje al pasado Con algún tipo de conexión De alguna clase A lo mejor pasa algo En el Adventure 3 Con las esmeraldas del caos Y eso como que recuerda Algo a Sonic De su pasado Algo que pasó Con las esmeraldas del caos En el pasado Y eso conecta Con el nuevo O sea No digo que directamente Empiece uno Donde termina el otro Pero que Uno le dé sentido al otro Sí puede ser Pero Aquí Ibai Ya se me olvidó Lo que iba a decir Bueno Sí ya se me olvidó Lo que iba a decir No importa Entonces Tendríamos Por un lado Este Sonic Adventure 3 Que sería El principal O al revés Cierto Y por otro lado Este juego Protagonizado Por Sonic Classic Ahora Si tomamos en cuenta Este Sonic Genesis Que yo espero Por favor Que si lo llegan a hacer Efectivamente Le cambien el nombre Porque Sonic Genesis Ya está reservado Por un juego Que fue muy malo En su momento Personalmente Creo yo que Sonic Genesis Tiene más pinta De ser protagonizado Por un Sonic clásico Que Sonic Adventure 3 Yo no sé Qué tipo de Sonic Adventure 3 Harían ahora Te lo digo La gente que escucha A la hora del ISO Y que lo ha escuchado Siempre sabe Que yo fui Siempre fui Ahora no Porque ahora las cosas Han cambiado Claramente con Sega Pero En episodios anteriores Hace ya varios meses Atrás Yo fui siempre Un fiel defensor De que Sega Ya no iba a ser Un Sonic Adventure 3 Nunca Pero ahora La situación ha cambiado Claramente Por todo esto Que pasó con Sega Y la reestructuración Y bla 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 Es algo diferente Y es una situación Diferente Que cambia muchas cosas Por lo tanto Ahora creo que Si tendría más sentido Hacer un Sonic Adventure 3 Ahora Personalmente Yo creo que El Sonic Adventure 3 Va a tener Que ser Protagonizado Por Sonic Moderno ¿Por qué? Porque Sega sabe Que ya A lo mejor No Sega no va a hacer Un Sonic Adventure 3 Con la jugabilidad 100% De los Adventure A lo mejor No lo van a hacer A lo mejor Van a hacer cambios Pero Sega sabe Es que el Sonic Adventure 2 Tampoco tiene 100% La jugabilidad Del Adventure 1 Y tampoco Es 100% Igual que El Adventure 1 No Claro Pero Pero Es cercano En el tema Del plataformeo El plataformeo De Sonic En los últimos años Con tantos experimentos Que han hecho Ha mutado demasiado Ha mutado mucho Entonces creo yo Pero no No te creas Tú coges Por ejemplo El Sonic Boom De Wii U Ya Le resquineas Los personajes Lo llamas Sonic Adventure 3 Y ya no estaría Tan lejos De lo que podría ser Un Sonic Adventure Tiene muchos elementos De los Adventure Y estamos hablando De Sonic De Wii U Si Bueno Todo esto De los Half Worlds Y todo esto Si Pero Y de llevar Diferentes personajes Si Pero Yo me refiero A la jugabilidad A la jugabilidad De acción Porque Sonic Boom Tiene mucho puzzle Y muchas cosas Que claro El Sonic Adventure La tenía El mundo este De los War Cuando tienes que ir Presionando Las Estas cosas gigantes Para ir abriendo puestas Ya Lo tenía Es cierto Pero no era la jugabilidad Core de Sonic En Sonic Adventure En Sonic Boom Hay mucho más de eso No tanto Como en Adventure Hay mucho más Entonces Creo yo que si Pero no te digo que no estaría tan alejado A pesar de Se supone que no tiene nada que ver con Adventure Y tampoco está tan alejado Vamos Es que tampoco creo yo Que fuera tan difícil Acercarse a eso No puede ser Pero A lo que iba yo Es que Como Como Sega sabe que La gente va a reclamarle Si Si no hacen Un juego que se sienta Tan cercano A lo que era la jugabilidad De los Adventure Personalmente creo yo que El énfasis Que va a ponerse Es en hacer una historia Que tenga El peso O que sea tan oscura Si lo quieren llamar así Como lo eran Los Adventure originales Muy distinto A las historias colorinches Que hemos visto En los últimos años Y creo yo que Sonic Clásico Ahí No No cabe tanto Pero yo no creo que saliera Sonic Clásico En el Adventure Por eso te digo Yo creo que no va Por ahí el tiro Yo pongo la mano En el fuego De que el clásico En el Adventure 3 No sale Ni vamos Ni de Roma Pero por un motivo Muy simple No tiene nada que ver Con la historia Y nada Que también Pero por un motivo Muy simple Si hacen Adventure 3 Y o Un Sonic Clásico Va a ser por lo que Hemos dicho antes Por mejorar la imagen De la saga Si haces un Adventure 3 Con Sonic Clásico La gente va a decir Que eso no es Adventure 3 Si haces un Adventure Si hacen un Sonic Clásico Con el Moderno Van a decir Que eso no es Sonic Clásico No puedes poner Dos cosas que chocan Exactamente No puedes poner Dos cosas que chocan Si tú pones A Sonic Clásico En un mundo en 3D Haciendo homing Con música rockera Te digo yo Que se lleva 3 y 4 En las notas finales Si haces un Adventure 3 Con el Clásico No tiene ningún sentido Que lo hagas Para mejorar la imagen Claro Por eso no Ni por historia Ni por nada Es que no va a salir El Clásico En el Adventure 3 Por eso Es que lo que ha dicho Alpha antes de la Dreamcast Yo cuando he salido Cuando he visto la figura Antes Me he quedado preguntándome Un rato Por qué La Mega Drive Y la Dreamcast Por qué justo Esas dos Y no Otras Dije Bueno Es que Son justo esas dos Y venía la gente Y decía No es que es la primera Y la última No cuidado No no Por favor Oye De que estamos hablando Bueno La primera La primera En la que nació Sonic Y la última Bueno Fue un poco así Pero podría ser Pero no me cuadraba Que estuviera la Dreamcast Ahí O sea La Mega Drive Vale Porque era la original Pero digo Que pinta la Dreamcast Ahí Y por qué puedes cambiar De una a otra Y por qué la Dreamcast Por qué la Dreamcast Y ya cuando He empezado a decirlo Alfa Ha sido cuando Yo he asociado Y he dicho Claro Ya está Se explicaría esto Sonic Clásico Ha sido Mega Drive Y Sonic Adventure 3 Ya me he quedado yo ahí Ya no es solamente Que salga la Mega Drive O sea La Dreamcast Es el hecho De que el clásico Está jugando a la Dreamcast Claro No estaba en la Dreamcast Entonces Es precisamente Lo que me hace pensar Que hay un juego De la época de Dreamcast Y el clásico Va a estar por el medio También No en ese juego Sino en otro juego Aparte Pero que van a estar Los dos ahí Oye Un pequeño detalle ¿Tenéis alguno La foto por ahí De la figurita Cuando está con la Dreamcast? No De la Dreamcast No Porque no la han enseñado En el evento Este El artwork que había En 3D No la han enseñado Pero Es que yo he visto Esa imagen Es que salió Sí Yo he visto por ahí Una imagen En la que se veía De cerca Un poco así De cerca La Dreamcast No se veía muy bien Y me he fijado Que el mando No estaba conectado En el puerto 1 De la consola Pero Si tenéis alguno En la imagen Por ahí Podéis mirar En cual está puesto A ver Voy a mirar Yo si lo tengo A mano Mira Como está puesto En el mando 3 No Sería Sería maravilloso Te lo digo Pero Bueno Sería en el pico Sí Me he quedado así Como mirando Y digo ¿Por qué no está El mando conectado En el puerto 1 Y no me he fijado Sabes que Esas cosas Que te fijas De pasada Sí Buena Buena pregunta Buena pregunta Buena pregunta Está conectado en el 4 Está conectado en el 4 Ya Confirmado Confirmado Sonido En el 4 Claro El 3 es Sonido Es que por eso Te digo ¿Cuál es el 3? ¿Cuál es el 3? Porque está Heavos Está el 2006 ¿Cuál es el 3? No pero bueno Sinceramente A riesgo de que me echen Del podcast Y me maten Y me bloqueen De la web Y todo eso Yo siempre considero El 2006 El 5 Porque Heavos Continúa la historia No mucho tampoco Pero se ve Donde estaba Shadu Y tal Y luego Shadu Obviamente Aunque no sea principal La historia la sigue O sea que Si te quieres saber La historia de los Adventures Tienes que jugar El Shadu Por tanto Argumentalmente Es Adventure 4 Si luego consideramos El 2006 Un Adventure Por narices Tiene que ser 5 Yo al menos Siempre lo he visto así Si se borra Se borra a sí mismo Tendríamos que volver a Shadu Y el juego que continúa El Shadu ¿Cuál es? ¿Eh? ¿Ah? Es que A Shadu Lo continúan dos juegos El Sonic 2006 Y el Shadu ¿Quién continúa? ¿En qué juego continúa El Shadu? Hasta ahora El único juego Que toma cosas argumentales Dejadas ahí Y continúa Es el Sonic Battle Si Del diario de ayer ¿Sonic Battle Es el Sonic Adventure 7? Pero es mejor todavía Es mejor todavía Porque El juego que continúa Sonic Battle Es Sonic Chronicles Si Y todos sabemos Cómo acaba Sonic Chronicles Porque no hubo segunda parte No Como el notario de la palabra Yo siempre lo he dicho Yo siempre lo he dicho Si tú sigues La línea argumental De Sonic Desde el O sea Del 1 En adelante Llegas a Shadu Y dices Bueno aquí está Sonic 2006 Pero nada Porque se borra Vuelve atrás Dices Bueno es que lo único Que tengo para tirar Porque no hay otra cosa Sería el Battle Entonces del Battle Pasas al Chronicles Y dices Muy bien La saga de Sonic Termina con Eggman Dominando el mundo Me perdonen ustedes Chicos ¿Cómo concierne Sonic Runners A todo esto Entonces Es el apocalipsis Y lo segundo Que Cuando muere Sonic En 2006 Toma spoiler Ya de nuevo Cuando muere Sonic En 2006 Estos microsegundos Entre que cae Y su cerebro Termina de apagarse Por la falta de oxígeno Esa felicidad Es Sonic Runners Esa felicidad Es Sonic Runners No Mira Yo te cuento Yo te cuento Alfa Yo te cuento Alfa Si hacemos un shoot A la mente De Sonic Entonces se ve Una imagen En imagen real De Izuka sonriendo Claro Yo te cuento Alfa Sonic Runners Sonic Runners Es una sitcom Es una Es una Es una sitcom Es una sitcom En donde No no Si está bien Está bien Si eso si Ahí si Pero es que Es una sitcom A propósito Sonic Runners No Sonic Runners Es una sitcom Involuntaria Cuya Finalidad mayor Es Consumir la memoria De Android Y Y lo hace muy bien No No Claro Sonic Runners Sonic Runners Es como las aventuras diarias Las aventuras diarias Inventadas Porque recordemos Que Sonic Después de Estos grandes eventos Que se supone Pasar en su vida Con Eggman Él Él Se va a recorrer El mundo Y no aparece En meses Y Sonic Y Tails Y Tails Y Noco No lo ven En meses Y de repente Se juntan de nuevo Y acá en Sonic Runners No Sonic Runners Se ven todos los días A lo mejor Quien sabe A lo mejor Es una Es una Continuidad Diferente Sacada De Loba Cuando viven Los dos juntos En una isla No sé No, no Sonic Runners No sé Sonic Runners Es un spin-off Muy bonito Sonic Runners Sigue directamente A A Los La misma estética El mismo rollito Están ahí Todos juntos En el mismo sentido Del humor Que no Te está equivocando Menuda fan Sonic Runners Tiene personajes Dominados Que le dominan La mente Y tal Y eso Solamente ha pasado Una vez antes En la saga Que es En Sonic Pinball Party Perfecto Ahí lo ves Ahí está Exactamente Estos personajes Con los ojos rojos Que parecían Que fumaran marihuana No Estaban controlados En Sonic Pinball Party Yo quiero decir Antes de salir Del tema De Runners Lo único que quiero decir Sobre su historia Aparte de que Tiene puntos en los que me encanta Y puntos en los que Es bastante ridícula Pero va cambiando Solamente puedo decir Que nunca jamás En la vida Tendré 80 años Y seguiré recordándolo La escena Del evento Del 24 aniversario En la que Amy Se carga una D.A.C. Con su martillo Yo ya más No puedo pedirle A la historia de un Sonic Bueno Yo prefiero el evento De Puyo Puyo En el que Esman dice Que conoce a Satán Sí Tiene varios puntos Obvio Claro Sonic Runners Tiene momentos notables 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 Sí Sí bueno Sonic Runners Recuerde Descarguelo No sé Descarguelo Excepto si Está en Estados Unidos Porque ahí no puede bajarlo Es que a mí me parece insólito O sea No puedo salir Del tema de Sonic Runners Sin decir Que me parece insólito Que Heartlight Desarrolló como mil juegos Móvil de Sonic Y nunca tuvo un problema Viene el Sonic Team Desarrolló un juego de Sonic Y El juego se buguea Le roba toda la memoria A los Android Y pasan miles Estupideces Y ahí tú dices Pero que Que monos Que simios Son los que desarrollan Juegos de móviles En el Sonic Team Pero como puede ser posible Que los creadores De Sonic Quienes crearon En el personaje No puedan desarrollar Un juego de móvil Que sea técnicamente Decente Ojo Técnicamente Que sea técnicamente Competente Y Heartlight Que se lo tuvo comprado Puede hacerlo Pero O sea También Es el que Es el que Es el que Es el que Es precisamente A eso O sea El Sonic Team Nunca jamás en su vida Ha hecho un juego de móvil Heartlight Todos los juegos que ha hecho Son de móvil Exactamente Entonces porque Pones a desarrollar A la gente Que no tiene ni idea Así como Lo hacemos y aprendemos O sea No Por un motivo Muy simple Que conecta Con lo que estábamos diciendo Antes Mejorar la imagen O sea Si tú dices Que hay un juego De Sonic Como De Heartlight Tipo Sonic Dark Pues sí Es muy bonito Es un juego de móvil Tal y cual Pero si tú dices Después de dos años Sin juego de Sonic Team Aquí hay un juego De Sonic Team Pequeñito Para que os hagáis la idea De lo que va a parar Luego en el aniversario Le presta mucho más atención A la gente Que es de hecho Lo que ha pasado con Runners Está bien Está bien Pero el tema acá Está en que ¿Por qué tú tienes que poner Un staff Que no sabe A desarrollar un juego de móvil Que puede ser Sonic Team Pero oye Por favor Los Metal Gear Los Metal Gear Los Metal Gear Lo hacía Konami ¿Qué hacía Konami? Contra toda la gente No sabía Ser lo que ellos querían Entonces Ahí hay un pequeño dato Que no estamos pasando por alto Decimos Vale Desde Generations El único Sonic Que ha hecho Sonic Team Es el Runner Decía yo antes Que Generations Tenía 2D Claro Sonic Runners Aunque sea autoconducido Es un juego 2D Y con una estética Medianamente clásica Claro Sí Sonic Modern Es muy clásico Y bueno De hecho La estética que tienen Literalmente La estética de Lost World Porque los hacen Los reutilizan de ahí Claro Y Lost World tenía la estética clásica Exactamente Sí Sí De hecho No sé si lo habréis visto alguno Yo sí En la versión de ordenador De Lost World Que se puede poner mods y tal Obviamente Hay miles de mods ya Y uno de los mods De Sonic Clásico Y encaja perfectamente Mejor incluso que el moderno Que yo no suelo decir nunca eso Pero es que en ese juego Enqueja perfectamente O sea Se nota que estaba hecho Con el clásico en mente Y luego pusieron al moderno Porque era el que estaba No sé si lo habréis visto El mod ese en algún sitio Pero si podéis O acordáis Mirad algún vídeo Alguna foto Sobre todo de las fases de nieve Porque ahí Es que Verlo y dice Esto es un juego clásico No tiene nada que ver con el moderno ¿Sabes Capzone? Él casi Sí Sí Exactamente Pero bueno Saliendo el tema de Runners Voy a no fui a Runners Runners va a seguir existiendo Va a seguir estando ahí Así que pueden decaer Y esperemos Porque es un vicio Yo tengo un problema grave Con Runners Me he dado a la ludopatía Por culpa de Runners Es muy peligroso En serio Espero que no me lo quites Por Dios Que me da el mono No Si De Bagen Runners Si es enviciante Y todo Pero tienen que tener Una conexión de internet Medialmente decente Porque si tienen un 3G Y la red es Medialmente buena No les va a agarrar Tiene que ser muy buena Si no Si no se les va a cortar Pero bueno Volviendo al tema Del 25 aniversario Entonces Tenemos Protagonizado El 25 aniversario Nuevamente Por Sonic Moderno Y por Sonic Clásico Pero no en las mismas condiciones Que Sonic Generations Sino que Nuestra teoría Podríamos decir Es que es en juegos diferentes Por lo menos En juegos diferentes Ahora Que esos juegos diferentes Sean Sonic Genesis The Origin of Chaos Y Sonic Adventure 3 Ya es distinto Ya es diferente Pero por lo menos Podemos decir Una anotación Que quiero hacer Sobre todo esto Aparte de fuentes Rumores Y bla 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 Claro En Runners Ahora que lo hemos mencionado Sin entrar en él Pero ya que lo hemos mencionado Y hemos mencionado Lo de los rumores En Runners De vez en cuando Hacen eventos de personajes Que pueden ser De navidad Con Sonic con un gorrito O pueden ser personajes Y una cosa que están haciendo En Runners Es meter personajes raros O sea No meten a Vector Que ya está también Meten a Tikal Y a Keyos Claro Que son personajes de Adventure Que jamás en la vida Han sido jugables Aparte del multijuego De la Adventure 2 Battle Pero bueno No han sido jugables nunca No han aparecido Desde que salieron En su juego Bueno Sonic Warthorpe El Warthorpe Ya es algo más aparte Yo el Warthorpe Lo vería En todo caso Como si fueran a sacar Un Unleash En ordenador O algo así Porque no creo Que vuelva al hueco Pero en caso De Tikal y Keyos Por ejemplo Es obviamente O sea Pienso yo Que es obviamente Que están viendo Si tiene éxito el personaje Por si les gustan Los aventuras a la gente Como ya van haciendo Ya bastante tiempo Que otro personaje Había de momento Y funciona exactamente Hay una cosa Hay una cosa Que no sé Como os he comentado Yo he visto por ahí Más detalles Del este Pero no sé si serán Reales De Sonic Adventure 3 este Que decía Los personajes Que iban a estar jugables Si Lo decía Y que no consigue ser Que no consigue ser Sonic Sonic Taze Naked Shadow Y Sticks Shadow Silver Y Sticks Y Sticks Sticks A eso voy Sticks Sonic Adventure 3 Sonic Team Sabemos ya que Sonic Team Le ha gustado Sticks Si Que mejor forma De introducirla Ya está metida Ya está metida En el canon Aunque no salga En los juegos Todavía grande Pero está metida Ya en la pandilla Oficial Tiene su bar De Sonic Channel Sale en Mario Y Sonic Nuevo Claro Si si les gusta Pero Y claro Takashi Suka Es que Takashi Suka seguramente Seguramente le gusta Sticks Y seguramente va a querer Meterla Pero a su manera Tal como hizo Este reboot De los Chaotix En Sonic Heroes Cuando sacó A los otros personajes Que ya no aparecen A la gente que tiene dudas Los otros personajes De los Chaotix Ya no aparecen más Por eso mismo Porque ahora El equipo oficial De los Chaotix Son Vector Que se yo Los que salen En Sonic Heroes Pero Pero ahí es más difícil Porque Aunque En el caso De los Chaotix Les cambian el diseño De clásico a moderno Que puede rediseñarlos Y tal Que de hecho Es lo que se No tiene personalidad Exactamente No hay personalidad Establecida Porque eran Sprite 2D Y no habían diálogos Ni nada Sticks Ya tiene una personalidad Y salen en una serie Y salen en cualquier juego No, pero ojo Yo no digo que vayan a rehacer El personaje de Sticks Y yo creo que lo van a dejar Pero algo les gustó Yo no creo que les haya gustado Solamente por el diseño O sea Claramente les gustó El personaje El diseño de hecho es el mismo El diseño se lo ha visto En varios juegos Claro Por eso te digo O sea Yo no creo que les haya gustado Solamente por el diseño Si les gustó Les gustó el personaje completo Con su personalidad y todo El tema acá está En que van a meterla De una manera diferente No vamos a ver A la misma Sticks De Sonic Boom Sino que vamos a ver A la Sticks De este canon nuevo Que quieren hacer ¿Ya? Y bueno Como si fuera un personaje aparte Pero ya está O sea Lo que es el personaje Es el mismo Pero el personaje es el mismo No lo conocen A lo mejor Exacto Exacto A eso voy A eso voy Que va a estar la Sticks De Sonic Boom Como la conocemos ¿Cierto? Que siempre Históricamente De toda la vida Ha conocido Que se yo A los demás Y Está La Sticks De este canon Podríamos decir El canon for real ¿Cierto? El canon principal El canon japonés O lo que quieran decir Que claro Seguramente Los va a conocer De otra manera Y va a contar Otra backstory Pero va a ser El mismo personaje Claramente Solo que En otro canon Porque canon No es tampoco Algo para Sacar mucho De contexto Ni nada Porque realmente Ya tenemos dos plays En el canon original O sea que Claro Que probablemente Sea un caso parecido Yo digo dos cosas Sobre lo de Sticks Lo primero Es que No me cabe La menor duda De que A Izuka Le guste Yo digamos Después de tantos años Ya digamos Que hay una confianza Y ya le vamos Talando Y sabemos Como funciona A Izuka Y a mi no me cabe La menor duda De que Si a Izuka No le gustas A Izuka No saldría Exacto Si a Izuka No le gustas A Izuka Has dicho Tengo sueño Pero es que La frase ha sido épica Si a Izuka No le gustas A Izuka No saldría No pero Izuka Izuka sabe Que es una bella persona Y se quiere Tal y como es Si Le queremos Tal y como es Exacto Porque si él se fuera ¿Quién se va a hacer Porque si él se fuera ¿Quién se va a hacer Cargo de Sonic? Nadie Nadie va a querer Entonces obviamente Lo queremos Porque es lo que tenemos Si Exactamente A mi no me cae bien Aunque hubiese otro Si 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 La verdad Le hemos tomado cariño Le hemos tomado cariño Y aparte él quiere a Sonic Por algo se quedó Pero todos los demás Se fueron Cuando las ratas Abandonaron el barco Él se quedó Entonces por eso Lo queremos Porque se quedó Claro Se quedó El otro detalle Que decía Es que Sticks Está en Mario y Sonic Claro Si claro Que también sería interesante Ver que personajes Están ya confirmados Para Mario y Sonic Porque ya Como te metan a Tikal O algo de eso De momento Están de personajes nuevos Que estén jugables Hay The Riders Que estaban Wes Me parece Que estaba Y Jet Que también era un jefe Pero no estaba jugable Eggman Nega Que me hace pensar Que si van a poner Ese jugable Primero es porque Ya tenían el modelo En las animaciones Ahí tienes Ahí tienes Lo que con esta Que decía Que la adventure Estaba Eggman Nega O sea Yo digo No creo O sea Puede ser Pero no lo sacaría Mucho de decir Porque también Están Ruse Y está ¿Qué más había? Están los jefes Es Mad Nega Es Mad Nega Nuevo En Mario y Sonic Pero digo Que estaba de jefe En lo anterior del juego Los jefes ya estaban Y espero que a lo mejor A lo mejor El que lo haga jugable Confirma Lo que decía No quiero decir Que sea eso Porque es como Estirar mucho Pero podría ser Podría ser Claro Podría ser Bueno Por lo que estamos acá Diciéndolos Podría ser Pues estamos especulando El tema de La nota de prensa Esta que sacó Segar La revista esta De merchandising En la que llamaban A Sonic Como Pixel Sonic Sonic clásico Claro Que eso tampoco Lo hemos debatido Pero tiene Tiene otra pista más Sobre que vaya a haber Un Sonic clásico Con todos los clásicos De Mega Drive Yo mira Eso Sobre ese tema Al principio Cuando lo vi Lo de que le llamaban Pixel Sonic Yo dije Pues una ida de olla Igual que en la anterior De hace unos meses Llamaban al moderno Legacy Sonic Y no le di más importancia Luego vi El árbol que venía Con eso Y vi los cuadraditos Eso Y puede ser un diseño Como dices tú Pero yo veo algo ahí Oye El tema de los píxeles Que bueno que tocaste Ese tema El tema de los píxeles Yo Tuvimos una discusión Por Twitter No se si esta semana La semana pasada No se Una conversación Más bien por Twitter Sobre este tema Que significan Los píxeles En las imágenes No No tiene nada que ver Con la película de Sample Los píxeles De las imágenes Aniversario Que han salido Porque han salido Imágenes Donde Asset Cierto Objetos De los juegos clásicos Se van transformando Y se van haciendo Gráficos Actuales Y los píxeles Salen por ahí Volando Como Como Sin nada Entonces claro Como diseño Se ve bien bonito Y Ashley nos comentaba Que no Que ella creía Que no era más que eso Un diseño bien bonito Pero Yo saqué a colación El primer teaser De Sonic Anniversario Perdón De Sonic Generations En donde Se veía Este Este Paisaje Cierto Por supuesto Que se veía ahí Sonic Moderno corriente De repente salta Y aparece un clásico Muy bonito Todavía lo recuerdo Con mucha emoción Pero El paisaje Que se veía Eran paisajes Blancos Incolores Y hubo un debate En la comunidad Que yo no Yo no lo he visto Tanto ahora No sé si ha aparecido Pero Pero yo no lo he visto Tanto como en ese momento Porque en ese momento Tuve un debate Que significan Los fondos Incolores Significan Algo O simplemente Son un Son un diseño Bien bonito Y yo recuerdo Haber conversado Con Ashley Y con todos Acá en la hora del aviso Lo comentamos Y Concluimos Con Ashley Que era No era nada más Que un diseño Bien bonito Y resulta que Cuando sale Sony Innerations No No era solo Un diseño Bien bonito Era parte Del argumento Del juego Esto de los mundos Incolores De hecho Aunque Aunque luego Se recortó Del juego Muchísimo Que ya lo hemos dicho También varias veces Se sabe Que en un principio Había una idea De que Mientras tu jugabas Las fases Por primera vez En el modo historia Ibas a ir coloreándolas Claro O sea Eso se vio En una entrevista No me acuerdo Quien fue Pero el que lo dijo Pero lo dijeron Claro Exactamente Entonces Esa era No era solo Un diseño Bonito Del teaser Era parte Del juego ¿Ya? Y ahora Salen estas imágenes Con esto De los gráficos ¿Cierto? De 16 bits Transformándose En objetos Con gráficos modernos Y los pixeles Por ahí salen Volando En un arte Que si se ve muy bonito Pero yo Con la experiencia Que me dejó Lo que pasó ahí En Sonic Generations Yo no creo que Simplemente sea Un diseño Bien bonito Creo que si Obviamente es un diseño Bonito Se ve Que es bonito Pero yo creo que También puede tener Que ver Y tiene grandes Posibilidades De ser Un 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 hecho Que tiene relación Con Con el Con el videojuego O con uno De los videojuegos Del 25 aniversario Yo voy a decir Lo que veo es El que eso Que Que el clásico Vuelva Y vuelva A la realidad Pero Que el juego Vaya de la transformación De juego 2D Con píxeles A A 3D No lo veo No yo eso tampoco Yo lo que si veo Como dices tu Es Que a lo mejor Con el argumento Y eso no tenga nada que ver Pero simplemente simbolice El hecho de que El clásico O sea los píxeles Van a ser modernos ahora No modernos de Sonic Modernos Sino de que va a haber Un juego nuevo En 3D De gráficos Me refiero Bonito quiero decir A día de hoy Como que se va a actualizar Quiero decir Pero entonces Chocaría por lo de Pixel Sonic Claro pero lo de Pixel Sonic Es más como Yo lo veo Como Como quiero decir Como una ida de olla De lo de De lo de los ¿Cómo se llama esto? Lo de merchandising y tal Que se refiera a lo mejor A que lo pongan Pixelado Con los hardware de Sonic 1 No es price y eso En merchandising de tazas Mochilas y cosas así Pero lo que es el clásico No se va a llamar Pixel Sonic ahora Igual que en Modern Sonic No se llama Legacy Sonic Simplemente El detalle ese No digo que tenga que ver Pero me hizo pensar Luego en los píxeles Del otro No digo que tenga Relaciones ninguna Bueno Puede ser Podría ser Así es Igual lo de Legacy Pixel y todo eso Precisamente Por el hecho De que han salido En el mismo sitio O sea No en la misma Nota de prensa Pero el mismo De merchandising y tal Puede ser Que se refieran así Simplemente Para diferenciarlos De una forma más Más Como diga yo No sé Que lo entienda Más gente Que no tiene Relación con la saga Para hacer licencias Y tal De merchandising Por eso está precisamente ahí Porque tú A alguien de merchandising Que a lo mejor No conoce la saga De nada Le dices clásico Y moderno Y dices Pues bueno Cuál es antiguo Y cuál es nuevo Si me lo pones Los dos en 3D Con algo en 3D Pero si le dices Pixel Sonic Y le enseñan Los árboles De los sprites De Sonic 1 Y le dices Legacy Sonic Y le dices El que había antes Del moderno Y le dices Pun Sonic Y le pones El que hay ahora Con la serie de televisión Lo van a entender Más fácil Entonces yo pienso Que Yo pienso Que los nombres Se refieren Simplemente Al hecho De que lo están poniendo Para gente Que no conoce la saga Pero que quieren Que la vea Y hagan figuras De ello Básicamente Claro Viendo así Tiene todo sentido Si así es Así que Bueno Ojo con eso Ojo con eso Eh Nos queda por comentar Pero ya Hemos llegado Al final De hecho Nos hemos pasado De la hora Eso es verdad Es especial Además si Ahora lo hacemos Una vez Cada luna llena Claro Yo le comentaba Antes de empezar A Ashley Que podíamos hacerlo Una vez cada 5 años Y que coincidiera Con la festividad Del aniversario Exacto Exacto Así que Nos vamos a escuchar Nuevamente Que fuera como un producto Más Claro Nos vamos a escuchar Nuevamente En el aniversario Número 30 No es cierto No es cierto Si Ha pasado muchas cosas Pero obviamente Estamos acá todavía Y vamos a tratar De hacerlo En un En una regularidad Mayor Obviamente Estamos en eso Pero bueno Por ahora ya Se ha acabado El programa Vamos a A esperar Que es lo que vamos A ver en el futuro Porque en el futuro Cercano Vamos a escuchar Más cosas Y por supuesto Vamos a estarlas comentando Acá En la hora Del erizo Pero por ahora Nos tenemos que ir Así que Muchas gracias Ashley Por estar con nosotros Muchas gracias Y yo Yo solo voy a decir Una cosa Si me hacen Un Aventure 3 Yo simplemente Con que me pongan La música de Craft Forty Ya me doy por contenta El nombre Y Craft Forty Ya está De hecho Si no fuera Porque no tiene el nombre Para mi Black Knight Es un Aventure La 7 La 8 Para mi de hecho Se parece mucho más A un Aventure Que cualquier otro juego De Aventure 2 Aventure 8 Las aventuras En el reino Tú Claro Claro Por supuesto Muchas gracias Rankard También por estar Con nosotros Bueno pues gracias A ti Y a ver si No pasa tanto tiempo Hasta que nos volvamos Hoy Y también Muchas gracias Alpha 3 Por estar con nosotros Encantado Y antes Antes de irnos Porque sé que me vais A llamar loco Y vais a quitar El programa rápido Y no me voy a enrollar Mucho ni nada Pero Lo que dijimos Al principio De los números Estad atentos A la Printful De este año Porque a lo mejor No están a Printful Porque a lo mejor No están a Printful Ojo A ti Porque llevas Llevas no solamente Con la figura de Big Sino Porque desde el año pasado Desde que empezó Ya a estar Aaron de nuevo Empezó a poner numeritos En varios sitios Que todos señalaban El 1 de abril Oye cuidado Hemos dicho Hemos dicho Que para Seguir la trama De la Adventure 3 Habría que volver al Shadow ¿Qué día se presentó El Shadow de Gepcho? Es el Payful Y yo te digo Yo te digo No es por nada Pero suponiendo Que es una Adventure 3 Recordemos que hay Un concierto Que se llama Sonic Adventure Music Experience Que se supone Según lo que Lo han dicho Yasega Va a abrir Las celebraciones Oficiales Del aniversario Y eso es el día 2 de abril Un día después Yo no digo nada Yo no digo nada Pero lo digo todo Yo veo a Aaron Poniendo Yo veo a Aaron Poniendo un taser Yo veo a Aaron Poniendo un taser De Adventure 3 Que se vea Un logo Una mirada de Sonic Un algo Y ya está Ese día Y la gente diciendo Es falso Es falso Y al día siguiente Aaron poniendo el Twitter No me creíste Y será verdad Y poniendo un trailer De verdad No ojo Yo lo que creo Y creo que De verdad Va a ser así Es El 1 de abril Va a poner Una imagen Un teaser O lo que sea De este juego Con el que viene Haciendo bromas Todo el año Que es el Big's Great Fishing Adventure 3 Y que ha hecho bromas Con eso todo el año Y yo creo que va a publicar Algo relacionado A eso Pero que eso Va a contener Una pista Que no va a ser Tan pista Yo creo que va a ser Muy evidente Con respecto Al juego Y tal como dices tú Tal como dices tú Alfa Al día siguiente Va a poner La explicación De esa pista Y algo relacionado Y yo creo que Al día siguiente Si podríamos Ver por fin La revelación Del juego aniversario Yo solamente digo Digo para cerrar Para cerrar Así el programa Como taseando Cosas que no sabemos Si van a pasar Pero ojalá que sí El teaser Que tú dices Ponte a lo mejor Que en el teaser La pista sea Que suene una música De Jun Senue Por ejemplo De Crash Forty Directamente Nueva Y dices A ver No van a hacer Una canción nueva Con esta gente Para un teaser Tan chorra Al día siguiente Es el concierto Y el concierto De Sonic Adventure Por supuesto Va a tener a Jun Seno Y a Crash Forty Seguro 100% Y como se presentó En la Adventure 1 Con un concierto Con un concierto De Jun Seno Yo veo Yo veo una Adventure 3 Presentándose ese día En el concierto Puede ser Puede ser Ahí vamos a verlo Pero bueno Tendremos más programas También para comentar Eso todavía queda mucho Y vamos a estar Escuchando Y viendo más cositas De parte de SEGA En el futuro Así que muchas gracias Esto ha sido La hora del erizo De SonicParadise.net Esperamos escucharnos pronto Que lo pasen muy bien Chau